La decisión de usar falda o pantalón va mucho más allá de la comodidad de las alumnas. A veces también implica una mayor seguridad contra el acoso. Vea por favor, por ejemplo, lo que ocurre en Edomex. Justicia, justicia. No es posible que ya no se está seguro ni en la calle ni en la escuela. He tenido amigas a las que los profesores las obligan a usar faldas para pasar a exponer o incluso han querido abusar de su posición para subir la calificación. En el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría de Educación Estatal, alrededor de 200 profesores de todos los niveles escolares han sido señalados de acoso o abuso sexual contra menores de edad, de los cuales a algunos ya se les lleva a cabo un proceso en su contra. En este momento hay 64 casos. Considero que ahora se visualizan más. No hay sentencias todavía, están en procesos. Y los delitos de abuso sexual, pues se requiere evidentemente el señalamiento de la víctima, las pruebas de estado psicofísico, de determinar si hubo un trauma, un estrés postraumático derivado de una conducta de esa naturaleza, certificado médico. En todos los niveles escolares, tanto en escuelas privadas como en públicas en entidad, se han reportado casos como el apodado El Paletas de una escuela primaria en Aucalpan, que presuntamente sometía a los niños pidiéndoles que probaran paletas. Y el monstruo que usaba máscaras para someter a los niños en el baño de un jardín de niños en Tultitlán, o profesora en Zanecatepec. Ello ha hecho que los padres de familia no se sientan seguros y al dejar a sus hijos en las escuelas. Con mis nietos les he dicho que cuando así que les avisen a sus papás o a su mamá, que no se dejen. Tener más comunicación con ellos porque ya de plano estamos a veces solos ya con esto, porque las autoridades no hacen nada. Por lo que se considera que se requeriría practicar exámenes y reforzar los filtros para su contratación de los profesores. Pero sí tiene que haber una evaluación del perfil psicológico, psiquiátrico, de todos los que intervengan en los procesos educativos. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco.